aquellos meses atrás, es que volvieron con muchas ganas, lamentablemente es un cupo limitado, de 10 chicos nada más, y quedaron otros tantos con ganas de venir, pero bueno, la normativa era esa, y por supuesto los mayores de 12 años, o sea, los chiquitos todavía van a tener que esperar un poquito más. Pero bien, bien, muy positivo, muy bien. Bien, Cristiana, ¿podemos tener una palabra de alguno de los chicos ahí? Sí, por supuesto, a ver, a ver chicas, venga. Te digo, están agotadísimas. El primer día. ¿Con quién estamos ahora? Bueno, acá están. ¿Saben quiénes son? Hola, hola. Uma, Julieta, Fiama, Nayara, Mía, Milena, Kiara, Jazmín. Bueno, acá está parte del club, hoy somos ocho, dos chicos no pudieron venir, ya te digo, había un total de 10 patinadores, pero bueno, por problema de otra contingencia, no pudieron asistir y, bueno, bien, súper contentas, ¿no? A ver, saluden, digan algo. Bueno, así que imagínate que ya es un buen comienzo. Tener esto acá hoy, más allá de, como te digo antes, que quedaron algunos compañeros con ganas de venir, ya es un puntapié inicial muy bueno. Bien, Cristian, quiero tener una palabra de alguna de ahí, la primera, no sé quién es, el nombre. Mía, agarra el celular, hola. Te voy a preguntar a vos. ¿Qué pasa? Hola, Mía, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo fue estar después de tanto tiempo en la pista, ahora, entrenando? Sí, cuesta bastante. ¿Sí? ¿Costó bastante? ¿Cómo sentiste el cuerpo? ¿Te faltó el aire? ¿Cómo sentiste el cuerpo? ¿Te faltó el aire? ¿Cómo tuvieron las piernas? Sí, me dolía todo. ¿Te dolía todo? O sea, ¿costó mucho volver a patinar, Mía? Sí, sí, costó una banda, porque estuve parada mucho tiempo y no hacía nada. Ajá, bueno, muy bien. ¿Querés mandar algún saludito, Mía? ¿Qué? No. No, no es para nadie. Bien. Pasemos. Muchas gracias. Bueno, sí, a la gente de YouTube. Ajá, bueno, muy bien. Perfecto. Vamos a ver otra compañera, a ver qué quiere hablar ahí. Jazmín. Hola. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos cómo fue volver a patinar después de tanto tiempo, Jazmín. Ah, fue hermoso. Ya hace un año que no la patinaba y nada que ver. Ajá. Hace un montón, no patino. Ajá. Y es re lindo. Y sí, seguro, obvio. ¿Cómo estuvieron las piernas? ¿Cómo estuvo el cuerpo? Un montón, me duele todo. Los pies más que nada. A acostumbrarse de nuevo a las ruedas. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. ¿Quieres mandar algún saludito, Jazmín? Sí, un saludo a todo el club y a la familia de todos. Bueno, muchas gracias, Jazmín. Me gusta. Chao. Chao, chao. A ver quién más tenemos ahí, Cristian. ¿Alguien más? Y ahora se fueron a patinar porque ya nos dieron la señal de que nos tenemos que ir. Ajá. Bueno. ¿Sabés, Hernán? Dale. Cinco minutos más va a venir el otro grupo, así que seguramente, bueno, si querés hablar con ellos, nosotros tenemos, en diez minutos exactamente tenemos que estar en la puerta. O sea que imaginate que ya están aflojando los chicos y, pero bueno, quería aprovechar para agradecerte el contacto y que siempre estás pendiente de todo. Así que, la verdad, muy bueno el trabajo que haces, un trabajo que siempre nos tenés informados, nos mantenés al día con todo lo que está pasando en el patín y, bueno, no es personalmente, pero te lo quería transmitir. Te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Cuáles son los días que tienen para patinar en estos momentos en la semana, Cristian? Son tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Ajá. Una hora y media. Ajá. Bueno, son varios horarios porque son varios clubes. Nosotros nos toca de dos y media a dieciséis. De catorce y treinta a dieciséis horas. Ajá. Con quince minutos, con quince minutos para ponerse los patines y quince para sacárselos. Es decir, catorce y treinta nos abren el predio, dieciséis horas estamos en la puerta del predio. O sea, tenemos una hora neta de patín. Bien, perfecto, perfecto. ¿Desde qué edad pueden patinar, Cristian? A mayores de doce años. Mayores de doce años. O sea, doce años cumplidos para arriba, exactamente. Bien. Quinta categoría. Quinta categoría. Ajá. Lunes, miércoles y viernes de doce años a las catorce y treinta estamos en entrenamientos. Del club. Exactamente. Con un máximo de diez chicos, ya te digo, porque es lo que nos está permitido acá en el municipio. Pero bueno, bien. Lo importante es que los chicos ya empiezan a... Y esto es, exactamente, esto es una rueda que al ir funcionando todo bien, se irá abriendo cada vez más y, bueno, permitiéndole el ingreso de los demás chicos. Inclusive patinar en pelotón, que hoy por hoy no está permitido. No está permitido, exactamente. Hay que mantener el estanciamiento social, exactamente. Bien. Y ahí están todas las cosas de seguridad por el tema del COVID. ¿Este es, Cristian? El lavado de manos. Sí, sí, sí. La pieza. En la entrada nos pusieron a todos al gol en gel. Todas las chicas están con barbijo. Todas trajeron su agua. Nadie puede compartir. Bueno, se ha hecho una trazabilidad de las chicas que están ingresando con una declaración jurada que hacen de acá hasta en su casa, que la que no vino, justificar por qué motivo no vino. Ajá, ajá. Y bueno, pero bueno, es más o menos un sistema que ya está aplicado en, por ejemplo, en los bares, en los consultorios médicos, es algo que ya medianamente parece que hace tres años que está el COVID, ¿no? Sí, sí. Pero como que se nos implementó en la vida diaria, así que ya te digo, ese tipo de cosas venía funcionando y bueno, uno ya está acostumbrado. Totalmente. Pero bueno, ojalá que esto pase pronto y lo más importante, que los chicos puedan hacer lo que tanto les gusta, que es patinar y volver a ver los patinódromos llenos. Bien, acá tengo un mensaje, Cristian, dice Romina Bonaduce, saludos para todo el equipo, felicitaciones por el trabajo, ¿eh? Bueno, bueno, gracias, gracias a todos. Gracias sobre todo, dejame agradecer a la federación, que hizo un trabajo enorme, conjuntamente con el municipio para que esto sea posible. La verdad que la cosa está todavía bastante difícil, si bien en Rosario no hay casos, pero bueno, pasamos semanas muy duras y bueno, la federación se puso al frente de esto y hoy podemos disfrutar de lo que nos gusta, medianamente como se puede, pero estamos haciendo algo que nos gusta mucho. Bien, perfecto, Cristian. Agradecer a tu nombre Maratones Argentinas por este contacto, por esta transmisión en vivo y bueno, a seguir trabajando ahora que se puede, a ponerse las pilas y a mantenerse y a seguir cuidándose, Cristian. Como corresponde. Un saludo fuerte. Muchas, muchas gracias por estar siempre atento a todo, hermano. Abrazo grande. Un abrazo grande, gracias. Adiós. Nos vemos, chau, chau. Chau, chau. Chau.